Hola amigos con otro nuevo de Nitro82, por nuevo capítulo de nuestra serie de PlayFootball Bueno, 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 hacía mucho tiempo que no veíamos este panorama todo en verde La verdad es que hoy hemos apostado a 6 encuentros y todo, todo acertado, aquí mira, veis Bueno, un del día, luego apostamos un partido por la noche de Boston Celtic contra el Atalanta Hots Habíamos apostado a la victoria de Boston, así ha sido 101-103, así que moneditas al canto Y luego teníamos los dos eventos que, los tres eventos que había dicho Uno era el Sturga contra el Dortmund, ha ganado 0-3, victoria clara Luego está el Bayern, que también ha ganado victoria clara 0-2 Así que hemos ganado otras 4.000 moneditas más, de las 5.000 que apostamos Y el Rayo Vallecano Real Madrid, que nos ha costado, la verdad, ha empezado el partido perdiendo en Madrid 2-0 Aquí no lo veía, no lo veía, digo, vamos a perder aquí 11.000 moneditas Pero no, al final hemos acertado, hemos ganado más Así que como vemos, ha acertado, teníamos moneditas Hemos apostado luego al partido Atlético-Madrid-Málaga Que ha ganado, bueno, ha empezado a meter gol en mi primera parte Pero ahí se ha quedado, eh, 1-0, Raposo y ya está Pero bueno, hemos ganado unas moneditas Y luego el Everton-Manchester-United 1-2, mil goles en el minuto número 1, en el minuto 90 Al final hemos ganado 4.000 moneditas más, de las 5.000 que hemos apostado Así que estaba muy bien, 57.000 moneditas Que era mañana, vamos a apostar En principio, en 5 eventos Vale, y, bueno, me han aconsejado esta noche apostar a un Por ejemplo, a este partido de Charlotte Como principal favorito aquí, que vamos a ajustar a esto Lo vamos a apostar ya 5.000 moneditas, nos lo dejamos aquí Venga, no son nada Si ganamos, pues ganamos casi Se paga bien Así que bueno, para mañana vamos a jugar 5 eventos Y bueno, hay un poquito de todo, eh Y vamos a empezar, vamos a empezar buscando Creo que el primer evento de todos es un partido De la Liga BBVA Que se juega a las 12 de la mañana Vamos aquí a eventos Chin, 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 a ver por qué página estará A este de la mañana Todavía hay tela Hay partidos de tenis también por ahí en medio Mira, aquí está Levante a Leti de Bilbao Va a ser el primer partido de mañana Si vieramos de clasificación La verdad es que hay bastante diferencia La Liga BBVA va a quinto Levante va el último La Liga BBVAo está ahí Para asegurar un poquito la UEFA No creo que pueda entrar al Champions Difícil será que el Vida Real se hace tantos puntos Pero bueno, ahí está Y el Levante sí o sí tiene que ganar Pero bueno, tal y como está No lo veo claro Así que bueno, se paga la victoria de la Liga BBVAo a dos Ahí no se baja ninguno de estos resultados de dos Así que este va a ser el primer partido para mañana Levante a la Liga BBVAo Luego vamos a seguir Con un auténtico partidazo de baloncesto Entre el Liga, el FC Barcelona y el Real Madrid Juegan allí en la cancha del Barcelona Se paga su victoria 1,56 El Madrid a 1,8 Después de la derrota de la Euroliga No están pasando por una buena racha Bueno, realmente el Barcelona también perdió Pero bueno, tiene ahí posibilidades El Madrid está afuera Se paga a 1,8 A 1,56 Aquí sí que espero vuestros comentarios Que me digáis por qué apostaríais Y va a ser el segundo evento de mañana Y luego Vamos a seguir tranquilamente Vamos a ver A las 2 de la tarde Aquí no hay nada Tampoco Aquí está MotoGP Bueno Aquí Como sabéis La Pola tiene a Valentino Rosy se paga a 2,6 Luego Lorenzo a 1,8 Y Market a 2,6 Ojo, Market se paga a 2,6 Y que no gana Market a 1,68 Así que No sé Por qué Pero aquí me da la sensación De que Yo apostaría por Market Pero bueno También como siempre Esperaría que dejéis vuestros comentarios Pero bueno Vamos a probar con MotoGP Que la verdad es que es la primera vez que ha puesto Este va a ser el tercer evento Para mañana Y luego ya vamos a tener Dos eventos de la Premier El primero que es de ellos Que se juega A las 3 y 5 minutos de la tarde Que es el Sunderland Arsenal El Sunderland Que ahora va en el puesto número 18 El Arsenal En el puesto número 4 Tiene que intentar ganar ahí Para asegurarse bien Los puestos de De Champions Aunque lo tienen medio medio asegurado Así que bueno Esto va a ser el partido De mañana El Sunderland Arsenal Y otro partido Para mañana De la Premier Es el partido Que se juega a las 5 y 4 Entre el Leicester City Y el Swansea Vale Aquí sí que El principal favorito Habrá que darle Al Al Leicester City La verdad es que Si tiramos de calificación Va primero Como todo el mundo sabe La verdad es que Es una odisea Es una locura Ahí La Premier Que está ganando El Leicester City Y Luego está el Swansea Que va aquí En el puesto 14 Está en tierra de nadie No tiene ningún peligro Así que el Leicester City Que tiene que ganar Sí o sí Para que no se le ponga No se le complique la liga Yo creo que es el principal favorito Se paga uno con 56 Así que como digo Los primeros eventos Para mañana Por orden Van a ser El partido de BV Entre Levante Atleti Luego partido Baloncesto Entre Barcelona Real Madrid Luego MotoGP A las 2 de la tarde Luego el partido Ya de la Premier Los 2 del partido De la Premier Entre el Sunderland Y el Arsenal Y el último Entre el Leicester City Y el Swansea Así como siempre Espero que dejéis vuestros comentarios Opiniones A gustar a las likes Suscribiros Y nos vemos mañana Un saludo Y muchas Muchas gracias Gracias